¡Wow! Alfredo Talavera. Fue un gol muy fortuito, pero se celebra. Sin embargo, no es la primera ocasión que le sucede a Luis García. Yo creo que ya Juan Manuel y Turbe deberían de volver a considerarlo como banca. Y que la cuenten como quieran. Pumas ha hecho las cosas bien. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén. De lo mejor regresamos a un lo bueno y lo malo de Pumas. De esta victoria cerrada, pero importantísimo en este torneo. Para Pumas, por la mínima, en contra de los de los rojos del Toluca. Sin duda, para bien, hay mucho a que analizar. Y también en temas negativos hay cosas que hay que mencionar. Y lo vamos a empezar a hacer de manera desglosada, con cabeza fría. Como saben, déjenle su like a este video. Y empezamos con lo bueno y lo malo de este Pumas 1, Toluca C. ¿Qué tal amigos de Sangre Azul y Piel Dorada? Les habla su amigo Raúl, esperando que se encuentren de la mejor manera. Yo les hablo muy feliz, yo les hablo muy contento. Por esta gran victoria que consiguieron nuestro equipo el día de hoy por un gol a cero. Si bien fue un gol muy fortuito, pero se celebra. Y más porque Pumas se coloca en segunda posición hasta el momento. Y que la cuenten como quieran. Pumas ha hecho las cosas bien. Y siempre, a lo largo de este torneo, se han mantenido dentro de los cuatro primeros lugares. Yo les hablaré un poco del equipo colectivo. Pumas regresaba a tres jugadores. Tres bajas que, si bien le hicieron falta en el partido contra América o el partido contra Necaxa. La primera baja que fortuitamente regresó fue Fabio Álvarez. Recordemos que fue expulsado de manera tonta ante el equipo de Necaxa. Y por eso no vio participación ante el América. Pero esta vez ya repareció. Y lo hizo, para mí, de forma muy mala. Que nos quedó a deber. Porque ese mago que te mueve, que la pelota tiene que pasar siempre antes de anotar el gol por él. Entonces, para mí, nos quedó a deber en este partido. Otro jugador que se recuperaba era Nicolás Freire. Recordemos que a este jugador le dio COVID-19 unos días antes del juego ante el América. Y otro jugador, Carlos González. Que también ya vio participación. No fue titular. Él no se pudo recuperar del todo. No fue titular. Pero sí vio minutos. Y creo que entró más o menos como al minuto 60. Pumas lo hizo bien. También Pumas el primer tiempo y el segundo tiempo para mí jugó de gran manera. Supo calmar a Toluca. Que un Toluca muy sorpresivo. Sinceramente, yo no me esperaba este Toluca. Toluca estaba haciendo las cosas mal en este torneo. Pero sorpresivamente se plantó y jugó muy bien Toluca los primeros minutos. Y gracias, Talavera. Siempre Talavera. Porque fue sin duda factor y para mí el jugador del partido. Por mi parte es todo. Vienen partidos. Viene el cierre del torneo. Viene lo más bueno del torneo. Vienen partidos sumamente importantes. Y tenemos que estar ahí siempre apoyando. Si ustedes gustan saber más de los jugadores. Quédense. Sigan viendo el video. Y los paso con mi amigo Cristian. Mi nombre es Cristian. Y hoy te voy a platicar un poquito acerca de los jugadores en específico. Hubo jugadores en específico que marcaron diferencia tanto para mal como... Comenzamos hablando sobre Juan Manuel Iturbe. Guau. Está yendo a los límites. Está yendo a las exageraciones. Yo creo que ya Juan Manuel Iturbe deberían de volver a considerarlo como banca. Y que vuelva a entrar como revulsivo. Para evitar esas escenitas que fueron el foco del partido. Que fueron los reflectores del partido. Nunca debes de dejar con la mano estirada a Andrés Ligini. A tu director técnico que te está dando la confianza. Y cuando sales del terreno del juego. Te estiga la mano y tú te sigues derecho. Y no la aceptas. Otro jugador es Juan Ignacio Dineno. Juan Ignacio Dineno. Jugador que ya van algunos partidos. Que no podemos ver tanto buen juego. Goles. Este jugador no está teniendo. No está aprovechando muy bien los minutos que se le están dando. No sabemos que fue lo que pasó. Pero se está viniendo para abajo. Es un jugador muy bueno. Es un jugador que tal vez va a contar mucho el tema. De que no han estado en los últimos partidos. El plantel completo. Sus compañeros que lo apoyan. Pero está peleando la cima de goleo. Entonces tienes que demostrar un buen juego. Tienes que anotar goles. Para que puedas estar peleando esta cima. Puedes estar peleando ese campeonato de goleo. El tema de Fabio Álvarez señores. Un tema cuestionable en redes sociales. Bastantes aficionados quejados en el juego de Fabio Álvarez. Sabemos que lo lanzaron inicialmente como delantero. Acompañando a Juan Ignacio Dineno. Pero el tema de que González todavía no estuviera bien de salud. Apuesta por Fabio Álvarez a la delantera. Y no aportó nada. La afición está quejando. Incluso lo están asemejando mucho al juego de Andrés Siniestra. La afición se queja de que le están dando más minutos a estos jugadores. Que no aún Cobra Mendoza. Que no aún Eric Lira. Eric Lira ya está empezando a tener minutos. Pero deberían apostar más por estos jugadores. Sabemos que Eric Lira fue parte del cuadro titular. Precisamente porque el capitán Andrés Siniestra no estuvo en el terreno de juego. Pero deberían apostar más por los campeonatos. Y la afición exige eso. Que ya no le des tantos minutos a Fabio Álvarez. Que ya no le des tantos minutos a Andrés Siniestra. Porque no los están aprovechando. Wow. Alfredo Talavera. Regresó al cuadro universitario. Después de las expulsiones. Después de las lesiones. Después del descanso. Después de todo esto que tuvo. Que se fue con la selección. Demostrando que hay seguridad otra vez bajo los tres palos. Y dejando la portería en ceros. Pese a que hubo muchas llegadas por parte del equipo de Toluca. Ahora Alfredo Talavera demostró el gran nivel de juego que tiene. Y sigue siendo para mí. El mejor arquero de México. Entra Gerardo Moreno. Sale Fabio Álvarez. Un jugador de Pumas Tabasco. Que le dan oportunidad en este partido. Se esperaba que fueran más jugadores los que pudieran tener minutos de Pumas Tabasco. Pero solamente le dan oportunidad a este jugador. Pues tuvo algunos minutos. Debutó en el primer equipo. Y pues esperemos que Andrés Lignini siga apostando por los jugadores canteranos. Que sigan demostrando igual la cantera. Esa garra para merecerse un lugar en el primer equipo. Sabemos que la Liga MX es una liga bastante competitiva. Por último volvemos a tocar el tema. Carlos González entra de cambio. Sale Carlos Gutiérrez. Se cuestionaron por qué no fue parte del 11. Salió apenas de COVID. El señor todavía no está del todo bien de salud. Sus energías, sus pulmones. Todavía no están bien de salud. Se espera que ya en los próximos días puede estar bien. Pero no se podía exponer en los 90 minutos a Carlos González. Y por eso lo dejan mucho resultado. Se lleva Pumas la victoria. Nos vemos a acción. Un abrazo. Hola, ¿qué tal querida afición de Guaya, México? Espero que ustedes se encuentren de lo mejor. Yo soy Paola y el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre el equipo rival. Así que como buenos críticos que somos, vámonos primero por la mano. Ligidos por José Manuel Echepo de la Torre, visitaron Ciudad Universitaria y estaban por demás enterados y sentenciados. Sabían que tenían que sumar tres puntos frente a Pumas si deseaban al menos mantenerse en zona de repechaje. Sin embargo, su arquero Luis García, sucesor de Alfredo Talavera, cometería tremendo oso garrafal error luego de que intentara parar un centro de Facundo Wallet sin mayor peligro ni gracia, que finalmente terminó escurriéndosele de las manos para provocar el autogol que le daría la ventaja y el triunfo al equipo universitario para colocarlos en la segunda posición de la tabla general. Sin embargo, no en la primera ocasión, ¿qué le sucede a Luis García? Pues en el enfrentamiento ante Gallos Blancos de Querétaro, le sucedería una situación similar que finalmente acabó afectando al conjunto Escarlata, lo que nos deja ver que está muy lejos de realmente llenar los zapatos que dejó Alfredo Talavera. Vámonos ahora con lo no tan malo. Hay que resaltar, Toluca parecía ser que mantenía un paso de ventaja frente a Pumas por ser un equipo que visitaba Ciudad Universitaria sin reportar lesionados y sin reportar enfermos de COVID-19, a diferencia de Pumas que se presentaba en terreno de juego con dos bajas. También es importante mencionar que para ambas escuadras, al menos en el primer tiempo, el partido resultó un poco trabado. Hay que reconocer que si bien Pumas mantuvo la posesión del balón, Toluca intentó realizar su trabajo y cerca del minuto 61 comenzó a generar jugadas en el arco universitario. Sin embargo, para ser completamente honestos, Toluca también mostró una ofensiva que dependía completamente de Rubén Zambuesa. Y como no todo está malo para el conjunto choricero, hay que reconocer que también hubo acciones importantes. Pedro Canelo apareciendo en dos ocasiones importantes dentro del terreno de juego. Primeramente, minuto 52, tratando de conectar un balón de cabecita dentro del área universitaria. Que si no hubiera sido por el arquero Alfredo Talavera, quizá en este momento Toluca estuviera contando una historia distinta dentro de la tabla general. Nuevamente, minuto 86, aparece Pedro Canelo con un potente disparo hacia el arco universitario, que lamentablemente fue tapado sin intención por su compañero Enrique. Entonces, como a Toluca, deja escapar tres puntos en Ciudad Universitaria. Ha sido todo por mi parte, afición. Hacemos cambio de juego y nos vamos con Diego. Hasta pronto. Afición, déjame en los comentarios en qué estás de acuerdo, en qué no. Tú, cómo viste el partido, cómo ves a Pumas a falta de nueve puntos, de iniciar lo que es el repechaje en lo que esperemos Pumas no se meta y no tenga que pensar absolutamente nada en eso. Afición, ya saben que seguimos teniendo. Nos quedan pocos, pero aún tenemos Goyos, edición limitada, vestido de Jorge Campos. Está bastante lindo, lo más importante que es producto oficial de Pumas. En Goya México tenemos un 10% de descuento. Solo aquí obtienes el Goyo con un descuento, es el mejor precio que puedes encontrar. El link está aquí en la descripción de este video. El código es tal cual en minúsculas en Goya México para que te aplique el descuento y lo recibas en próximos días. Afición, que estén de lo mejor y ya saben que de este lado seguiremos compartiendo la pasión. Abrazo, amigos.